Por unanimidad, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género aprobó en general el proyecto que modifica la Carta Fundamental para incluir dentro de sus garantías el reconocimiento al trabajo doméstico y a la labor de cuidado de personas. En términos concretos, el proyecto propone un nuevo inciso en la Constitución que reconozca este trabajo como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se debe incorporar a la formulación y ejecución de políticas públicas, sociales y del presupuesto de la Nación. La iniciativa considera como una de las grandes barreras de discriminación hacia la mujer en materias de trabajo y seguridad social la invisibilización de este tipo de funciones. La Comisión de Salud continuó con la votación de las indicaciones al proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos. La jornada no estuvo exenta de controversia, pues parlamentarios de gobierno reiteraron en diversas indicaciones la necesidad de que el paciente desahuciado y que opta por la muerte asistida deba tener previamente a ella y por un periodo de tiempo cuidados paliativos. La oposición, en tanto, sostuvo que los mencionados cuidados ya se encuentran resguardados y deben ser optativos, puesto que en algunas diversas enfermedades muy dolorosas solo extenderán el sufrimiento. Tras el debate, se aprobó obligar a disponer de todos los medios al alcance médico para resguardar la salud del paciente, evitando el ensañamiento terapéutico, esto es, la prolongación artificial de la vida, más allá de la muerte natural y que las personas en este estado terminal o con dolor severo tengan derecho a vivir con dignidad hasta su muerte y, en consecuencia, tengan derecho a los cuidados paliativos, sean o no oncológicos. La Comisión de Medio Ambiente inició la votación particular del proyecto del segundo trámite constitucional que limita la generación de productos desechables y regula los plásticos. En la sesión en la que participó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se aprobaron definiciones que estarán en la ley, como por ejemplo los productos incluidos dentro del término comida preparada, de vestibles, alimentos o comidas de cualquier tipo preparadas por un establecimiento de expendio de alimentos, listas para consumo, sean frías o calientes. A su vez, se indica que cuando se trate de consumo dentro del establecimiento, se prohibirá la entrega por parte de los establecimientos de productos de un solo uso. Las prohibiciones también se aplicarán al expendio de comida preparada dentro de dependencias en organismos públicos, a menos que por razones sanitarias, higiénicas, de emergencia o seguridad, sea necesaria la entrega de productos de un solo uso. Con la participación de representantes de diversas entidades del ámbito público y privado, la Comisión de Trabajo continuó con la discusión del proyecto en segundo trámite que garantiza mecanismos de protección para los trabajadores de riesgo, protocolos de seguridad sanitaria y copagos para el tratamiento ante COVID-19. Durante la jornada, expusieron ante la instancia representantes de la Superintendencia de Seguridad Social, la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, y de las asociaciones de ISAPRES y de Mutualidades. Antes de votar la idea de legislar, la Comisión escuchará en una próxima sesión a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Las Comisiones Unidas de Vivienda y Pesca analizaron la situación que afecta a las comunidades de pescadores del sector Punta Topocalma, en la comuna de Litueche, de la región de O'Higgins, afectadas por un eventual desalojo. En la jornada participaron el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, los representantes de la Fundación Rompientes, Juan Esteban Butasoni y José Manuel Astorga, que promueve crear un santuario de la naturaleza en el sector y por los pescadores y algueros del lugar Gerardo Guerrero. Las comisiones se acordaron pedir los estudios de título que definan la propiedad y dominio del lugar y la paralización de eventuales desalojos.